Indonesia, en Indonesia un bebé nació con dos caras y dos cerebros en una sola cabeza, algo que tomó por sorpresa a sus padres quienes están desesperados por la salud de su hijo. Lea también, la rara enfermedad que te hace dormir 19 horas diarias los médicos señalaron que de hecho no se trata de un bebé, sino de gemelos. El pequeño de dos meses de edad fue llamado Gilangandika y los especialistas señalan que sus dos caras y cerebros son el resultado de la separación fallida de los gemelos en el útero. Nace bebé de dos caras y dos cerebros en Indonesia. Foto ilustrativa, PX Gier, lea también, amor eterno, se entierra, junto a marido para abrazarlo por siempre. La madre del pequeño señaló que durante el embarazo no tuvo molestia o complicación alguna, que fue sometida a tres ultrasonidos y sin embargo, nunca se reveló alguna anomalía. El médico acaba de decir que la cabeza del bebé está agrandada y que está en posición de nalgas, dijo Ernie Lasari. Ernie Lasari y Mustafa, padres del niño, quieren buscar alternativas para Gilang, quien necesita especialistas, pero no tienen el dinero para ello. Los doctores le dan al pequeño pocas esperanzas de vida, ver video aquí, el niño come a través de una manguera y también presenta hidrocefalia, informó Nius Fler, el doctor. Nendenis Masuati dice que es poco probable que Gilang pueda ser sometido a cirugía. En esta nota.